Los sábados aquí en el Centro Cívico de Valdefierro son de Jota y estoy con Yolanda, que la hemos raptado minutos antes de empezar con la actuación, que eres la directora de la agrupación folclórica Danzar. Eso es. Sí, este sábado nos ha tocado a nosotros y bueno, esperemos que les hagamos pasar un buen rato a todos los vecinos de Valdefierro y a todo el mundo que se quiera acercar a vernos. ¿Hay nervios, hay ganas? ¿Qué se siente antes de una actuación? Y además atípica, porque hemos estado confinados y esta es la primera que volvéis a los ruedos, por así decirlo. Sí, lo que más son, muchísimas ganas de volver a ponernos nuestro traje, aunque de momento tengamos que ir con la mascarilla y volver a hacer lo que más nos gusta, porque claro, son muchos meses de parones y claro, ya teníamos muchas ganas de empezar de nuevo y los nervios siempre están antes de una actuación porque quieres que todo salga bien. ¿Cómo lo habéis estado haciendo estos meses atrás? ¿Cada uno ensayaba en casa? ¿Hacíais videollamadas también bailando? Sí, bueno, hemos hecho un poco de todo, la verdad, que videollamadas, hemos estado en contacto, pero claro, el estar físicamente juntos no ha podido ser hasta prácticamente el mes pasado que nos hemos juntado, pues grupos muy reducidos de gente, y eso que disponemos de un local de ensayo bastante amplio, por lo cual nos hemos podido juntar algo, pero bueno, también esta actuación, por ejemplo, que ha sido la primera y es un grupo reducido, somos diez personas, lo que ha preparado el ayuntamiento, pues bueno, nos hemos podido preparar bastante bien. ¿Y qué espectáculo habéis traído aquí? Pues hemos hecho un poco lo que es más tradicional, a veces hacemos cosas un poco más novedosas, pero nos hemos ido ahora a lo tradicional, un poco bolero, fandango, jota, que se vea una pequeña muestra de todo nuestro folclore, los compañeros de canto igual, pues también hacen sus jotas de estilo, también hacen un paso doble, un dúo, un poco de todo, para que la gente vea variedad. Para que disfruten, ¿no? Que es lo que realmente esperáis que pase. El aforo creo que está completo. Sí, la verdad es que yo creo que va a venir bastante gente y van a disfrutar y es que claro, nosotros tenemos ganas de actuar, pero la gente también tiene ganas de ver espectáculos. Es una vuelta a la cultura otra vez. Sí, vuelve a la cultura, la verdad es que está súper bien como lo han hecho y los carteles que han podido preparar con, pues eso, volver a la cultura y volver a lo nuestro. Previo, antes de salir al escenario, estáis pues eso, con los últimos retoques. Sí. ¿Qué es lo que falta para entrar? Pues ahora ya los últimos retoques, colocar bien los mantones, las fajas, los chicos y un poco ya, por ejemplo, en el caso del baile, dejarnos preparado, porque entre baile y baile nos cambiamos de ropa, pues más o menos el orden que vamos a llevar. Y eso, las últimas pinceladas, terminar de afinar los instrumentos y ya estamos. De hecho, la gente que no haya podido acercarse hasta aquí, pues porque ya el aforo está completo, las entradas están vendidas, pues decirles que el sábado de la semana siguiente y hasta el 1 de agosto, la Jota también va a estar presente con otras agrupaciones. Sí, sí, hay otros compañeros de otros grupos que tendrán el honor, el placer de volver otra vez a actuar aquí. Y además, creo que todos somos pertenecientes a la Federación de Folclore, por lo cual, pues todos compañeros. Pues ya lo saben, las entradas son gratuitas, hay que, hasta completar aforo, pero hay que hacer una reserva previamente. Nosotros, pues os dejamos ya, porque es que esto va a comenzar y no queremos tampoco retrasaros mucho. Que comience el espectáculo. Eso es, muchas gracias. Gracias. Gracias.